Tres mujeres que nos dejaron tibio el corazón, masajes que uno le da a su sensibilidad y después se siente mejor. Así nos fuimos aquella noche después del programa. Pero otra jornada marcó mucho misterio, mucha pena, muchas dudas respecto a una historia como la de Cecilia Viñas que todavía tiene muchísimas preguntas sin respuesta. Habló por teléfono, estaba viva en el 84, 11 días después de asumir Alfonsín. ¿Por qué le vienden a esa señora que me ayuda? Me va a buscar a mi hijo, mamá. Tu hermano lo está buscando también. Tu hermano lo está buscando, yo también estuve allá por eso. Ya vamos a ver, hija. Lo importante ahora sos vos, mi amor. Ahora estamos otra vez lejos, mamá. Ellos me llaman por los números que yo quiero. La única vez que después de tantos años de cautiverio una secuestrada llama. Y esta chica lograba comunicarse con la madre porque un guardia le facilitaba el llamado. La escuché muy angustiada, muy, muy desesperada. Y me habló del hijo, y me habló del marido, y me pidió que le ayudáramos. Y esa es la única grabación más o menos audible que quedó de ella. Por el que preguntaba era por el hijo, porque creía que lo teníamos nosotros. Entonces, ¿cómo hacemos? Mañana vamos a ver, papá. Yo espero que no se la viola. Bueno. Me dio que suerte. Bueno. Yo hago un beso grande. Un beso grande, mi cielo. Cuídate mucho, hijita. Tranquila, que yo estoy bien. Yo no sabía qué decirte. Yo te tenía que decir la verdad. Nosotros, frente a todo esto, queremos hablar con Alfonsín. El doctor Trócoli nos recibió. Nos recibe el entonces ministro del interior, Antonio Trócoli. Ya era poner en manos del Estado una información muy seria. Le pongo el grabador y Trócoli transpiraba. ¿Qué hace Trócoli con las grabaciones? Entonces me dice, esto hay que informar a la policía para que lo investigue. Hay que hablar con ellos y hay que ver qué dicen. Yo no voy a hacer nada sin que lo autorice la familia. Y nos derivó al jefe de policía. Como que nos puso en manos del lobo que cuidaba las gallinas. Pero a partir de ese momento, se perdió todo rastro con Cecilia Viña de Peneto. Esto fue mayo del 84. No se habrá enterado que ya su hijo está encontrado, que era el que le pedía con lágrimas. Se sentía su llanto a través del teléfono a su mamá. Queremos saberlo, hija mía. Pero te queremos tener con nosotros. Yo estoy sola, Cecilia. Pensá que yo puedo irme con vos a donde vos quieras y cuidarte. Y buscar al niño. ¿De verdad, Carlito? ¿Querés que venga, Carlito? Y ahora no me va a poder ver, porque de diablo no son personas más malas. Ya no sé cómo. Bueno, mi amor. Quédate tranquila, dormí tranquila. ¿Cómo voy a dormir tranquila? ¿Qué te ha llamado que yo quería llamar? Un beso grande, mi amor, un beso grande. ¿Qué va, Carlito? Vildosa nunca fue localizado. Claro, Vildosa está prófugo. Y él, de alguna manera, y esto surge en las declaraciones de Victoria Montenegro, de Catalina de Santi Obando Hoy, la culpa y el terror que les tienen a estos tipos. Entonces, esto es mi declaración, yo justamente centré en que mientras Vildosa siga prófugo. Yo estoy muy agradecido de lo que está pasando con los juicios de derechos humanos, con poder ir y declarar después de tantos años, fue una emoción tremenda. El tema es, mientras Vildosa esté prófugo, mi sobrino recuperó la identidad, pero yo no sé si está libre. Es más, estoy casi seguro que no es libre. Lo particularmente trágico de esta historia de Cecilia Viñas, contada aquí por su hermano, es que fue seguramente un horrendo crimen cometido ya en tiempos de la democracia. Volvamos a los temas más gratos, si se quiere. Periodísticamente fue algo muy importante para nosotros poder hablar con Ebe de Bonafini. La mayoría de los medios buscaban a Shoklender y Ebe aceptó conversar con nosotros en la casa de su hija, allí en medio de esa austeridad, que nosotros no lo necesitábamos, por cierto. Nos ofrecía la certeza de que sueños compartidos era, para las madres de Plaza de Mayo, una historia maravillosa, una historia ejemplar. Madres que querían hacer lo que sus hijos soñaron y no pudieron porque los asesinaron. Así de simple. Apareció alguien en el entorno que equivocó mucho el destino del amor que había recibido. Y los medios, algunos de ellos, se ensañaron particularmente con Ebe. La nota, para nosotros, tenía la importancia en esa transparencia de Ebe cuando hablábamos con ella, de dejarnos confiados plenamente. Y después el tiempo lo demostró, que las madres de Plaza de Mayo no podían ser tocadas, que no se podía ir por los pañuelos. Estamos en el obrador de Castañares, en el cual se están haciendo muchísimas viviendas, que no te puedo decir la cantidad, cuántas eran, 600 y pico, creo. Sueños compartidos, bueno, y significa, primero un sueño, después un proyecto que se fue realizando, en otros lugares antes que en este. Para nosotros fue una emoción muy grande y la combinación de trabajo de años que nosotros comenzamos buscando a nuestros hijos y después ya continuamos procurando hacer algo de lo que nuestros hijos querían hacer y no los dejaron. Les cortaron las alas y no pudieron seguir con todo lo que soñaban y nos habían, y hemos inculcado a nosotras también, ¿no? Y después, bueno, nosotros empezamos y seguimos. Mientras tengamos vida, vamos a seguir haciendo cosas para el país. Por los 30.000 hijos queremos demostrar que estamos acá también. Queremos decirles que es muy hermoso trabajar con las Madres Plaza de Mayo. La gente va a venir a vivir acá porque lo están haciendo ellos con su propio sacrificio. Se sienten felices más que todo. Los que viven en la villa tienen una oportunidad de tener una vivienda digna. Seguramente lo que estamos haciendo es nuestra casa, nuestra vivienda. Es el mismo laburo, pero más, digamos, más contento porque vos estás haciendo para tu casa, para tu familia, digamos. Eso está más, más leer encima te da, te paga para dar de comer a tu hijo. ¿En qué cambia mi vida? Cambia en todo, para mí y para mis hijos. El aspecto de saber que ya tenés los chicos con cada habitación es, la tuya también. Tener que caminar sin barro, digamos, ¿viste? Tener reconocido que es tu casa y que te cambian un montón de cosas. Mi hija estudiaba arquitectura, entonces al ver esto estarían enloquecidas. Si ellos hubieran estado, nosotros estaríamos tejiendo en una amanecedora, descansando. No creo. ¿No? No, no creo. Y no, pero como eran ellos los que estaban haciendo las cosas, nosotras ya... Estaríamos detrás de ellos. Las casas son más económicas en el sentido de que son más grandes, porque tienen hasta 70 metros. Son equipadas, son casas equipadas, que se entregan equipadas. Porque empezamos a pensar que la gente de la villa tiene muy poco para traer. Y si vos le das todo nuevo, lo va a cuidar más que si trae todas las cosas viejas y frazadas, mojadas, y qué es lo que tiene. Entonces decidimos abrir otra forma de trabajo, que es un lugar de costura, y ellas mismas se hacen las cortinas, los cubrecamas, los acolchados, y se hacen también las camas y las mesas. Entonces se entregan todo también con otra forma de darle más trabajo también a la gente. Además les damos de comer, les damos almuerzo, les damos desayuno, y a la tarde lo mismo. Y también en las casas está previsto para la gente que tenga discapacidad. O sea, las plantas bajas son para ancianos y discapacitados. Yo voy a seguir siendo siempre como soy, no voy a cambiar por esta traición o de fraude o lo que le quieras llamar. No voy a cambiar, yo siempre voy a tratar de darle oportunidad a la gente que tiene problemas. Porque esa es mi forma de ser de toda la vida. No de ahora que estoy con las madres, sino de antes, de muy joven. Siempre tuve esa idea, que las personas tienen que tener oportunidades. Así que yo no es que por esto no le voy a dar, no, no. Voy a seguir siendo igual, porque para mí lo importante es eso, creer en el ser humano, porque estoy trabajando para eso, ¿no? ¿Pero qué quedó en manos de él? Creo que nos equivocamos, pensamos que lo podía hacer, porque no era él solo, había también otras personas, por eso hay más involucrados. Y vos creés en la gente, vos no podés confiar en toda la gente que nos ha alrededor.